Venga todos a bailar, verás que a gente se amará Estaba también el Loco Valdés interpretando canciones que lindaban con el ritmo del rock and roll Naturalmente su hermano Tim Tan había creado composiciones que se acercaran a ese escenario También desde luego estamos hablando de Piporro El Piporro a pesar del toque norteño, a pesar del taconeo Bueno pues de pronto se metió también al escenario del rock and roll Pero para entonces el millonario como le decían a Pablo Beltrán Ruiz Su gran orquesta, bueno pues ya tocaba el rock and roll No solamente en los programas de televisión sino también en las grandes fiestas Incluso hasta en los conciertos Allí estaba también la orquesta del maestro García Esquivel Allí estaba el furor que dictaba en su momento las posturas A veces las calcetas de las mujeres, a veces el pelo inflado y detenido con laca o spray A veces también los vestidos zampones con una gran crinolina A veces también, bueno pues empezaban a subirse un poquito en una forma Vamos a decir coqueta pero al mismo tiempo conservadora Los jóvenes que tradicionalmente usaban zapatos de piel, bueno pues ahora usaban tenis Algunos a la usanza de César Costa se ponían suéteres de grecas Se dice que César Costa tenía 2500 suéteres en su closet Se dice que César Costa, bueno pues todos los días recibía por lo menos 10 suéteres Que le regalaban sus fanáticos Esa chica es como un ángel que va repartiendo su candor